Venimos al Auditorio Nacional del Sodre porque en el mes de julio estamos de festejo. A partir de este lunes 5 hasta el 11 va a haber distintas actividades para los niños en estas vacaciones que ya nos va a estar contando Martín Intamuzú, presidente del Sodre. Y también se celebra en este mes tan especial el mes aniversario de Adela Reta. Martín, contanos un poco cuáles son las actividades planificadas para esta próxima semana. Bueno, bienvenida. Saludos a todos ahí en el piso. Bueno, lo que estamos planificando, primero lo que decías, la actividad Recreo en Casa es una actividad que hacemos junto a la Dirección Nacional de Cultura. Un llamado abierto que hicimos a obras de teatro, circo y títeres para niños. Y bueno, especialmente para apoyar al sector independiente que no ha podido tener su espacio de presentación regular de las vacaciones. Así que se hizo un llamado, se presentaron 41 propuestas y quedaron seleccionadas 6 propuestas que se van a estar presentando desde la semana que viene, desde el lunes, toda la semana. A las 4 y media de la tarde va a haber espectáculos y después a la mañana, a las 10 y media de la mañana, todos los días va a haber un taller distinto de danza, de canto. Así que bueno, estamos contentos de poder tener una propuesta para niños que están de vacaciones desde su casa y son contenidos que está bueno que van a quedar on demand después, o sea que si no lo pueden ver a esa hora, en otro momento van a poder... Está bueno porque no te lo perdés. No te lo perdés o lo podés volver a ver. Claro. Y es lo que hemos estado haciendo con todos los contenidos que el Sodre ha producido desde en marzo, cuando cerramos hasta ahora, seguimos haciendo contenidos que han estado en las redes o a nuestro canal de YouTube, o sea que si quieren pueden entrar a nuestro canal de YouTube y tienen todo el contenido on demand y hay un montón, desde música, ballet, o por supuesto la orquesta sinfónica ha estado presente, así que estamos contentos. Es la segunda edición de Recreo en Casa. ¿Cómo ha sido la primera experiencia del año pasado y en qué difiere esta segunda de la primera? La gran diferencia que hay es que este año hicimos este llamado para convocar a grupos independientes. El año pasado lo habíamos hecho solamente con contenidos que son del Sodre, de nuestros cuerpos estables, talleres que los técnicos habían hecho también. Este año lo abrimos de alguna manera y permitimos este lugar que creo que también es importante que el Sodre, como teatro público, siga apostando por los espacios para los grupos independientes. Lo mismo hicimos con el Festival de Verano, que era de danza contemporánea, el Festival de Otoño, que fue de música del Uruguay, con más de 15.000 personas que lo vieron, y ahora Recreo en Casa. Y se acaba de abrir un llamado, atención a todos los músicos, para el Festival de Invierno, que es el Festival de Jazz. Martín, a ver, soltanos. No sabemos qué pasó, pero nos quedamos charlando solos, así que retomamos. Martín, decías que estaban haciendo un llamado a músicos. Sí, estamos en el Festival de Invierno, ya se abrió el llamado en la página web del Sodre, pueden entrar ahí y ver el llamado para músicos de jazz. Jazz del Uruguay es el tema, y también es otro festival que hacemos junto a la Dirección Nacional de Cultura, en este caso con el Instituto Nacional de Música. Se presentan las propuestas, de ahí se selecciona, y esperamos que ese sea presencial y virtual también, porque la experiencia que hemos tenido con los espectáculos que hemos hecho de manera, en formato digital, la gente se conecta de todo el país, y realmente genera una participación más democrática, ¿no? Para todos, y no solamente para los que están en Montevideo y pueden venir a la sala. Hablando de presencialidad, ¿cómo vienen con ese tema? ¿Cómo se están preparando? Bueno, nosotros seguimos trabajando siempre cuando estuvimos a puertas cerradas, justamente generando estos contenidos, y ahora ya empezamos este nuevo paso con los nuevos protocolos, nos habilita a tener más músicos, más bailarines, más coreutas en escena, o sea que estamos ensayando todo el repertorio, que ya el martes vamos a estar reestrenando un tranvía llamado Deseo, el ballet del Sodre, justo bajamos cuando estaban las funciones del tranvía, y ahora vamos a hacer las funciones que quedaban del tranvía, y se agrega una función más, y también tenemos a la orquesta sinfónica que va a estar teniendo repertorio, la orquesta juvenil, el coro del Sodre, todos nuestros elencos en julio van a tener sus funciones, y a eso le agregamos que una de las políticas que nosotros estamos teniendo es apoyar a los, en este sentido de apoyar a los artistas independientes, es que los estrenos, las funciones que se hacen en nuestras salas, el 100% de la recaudación queda para el artista, entonces eso ha dicho que como sala pública, al estar abiertos, posibilita que especialmente en teatro se preparen y tengan un lugar público, porque para eso tiene que estar el teatro público, y presentar su trabajo, así que a finales de julio estrenamos la nueva obra de Marianela Morena, aquí en la sala Hugo Balzo. Bueno, y para cerrar te voy a preguntar, rapidito si me podés contar, ¿qué actividades se tienen planeadas para este mes de aniversario de Adela Reta? Bueno, Adela Reta nació el 9 de julio de 1921, así que a partir del 9 de julio vamos a estar celebrando los 100 años de su nacimiento, a lo grande porque es lo que ella se merece, de una manera muy especial, como mujer vanguardista que era, y bueno, por algo este maravilloso edificio lleva su nombre, la vamos a estar homenajeando con una exposición, que va a estar montada aquí, donde estamos ahora, en el hall del auditorio, el 9 de julio se hace la inauguración, y allí empezaremos con una serie de actividades que incluye un mural, que está haciendo el artista Alfonso Villagrán, Artist for Lovers, que se está haciendo por la calle Uruguay, o sea, el que pasa por ahí, si ve algún cambio de color, tiene que ver con este mural que se inaugura la segunda semana, luego tendremos unas charlas también, que va a coordinar Ana Ribeiro, también para acercarnos al mundo de Adela Reta, no solo a esa gran mujer vanguardista y que rompió varios esquemas, es conocerla más como persona, y ahí estamos contentos de contar con la participación de la familia, que ha estado compartiendo materiales, anécdotas, y están muy cercanos a toda la organización, y bueno, vamos a hacer un programa especial que va a ser emitido, que también va a estar subido en nuestros canales, y vamos a presentar un producto muy lindo, que por ahora no quiero adelantar mucho, pero que va a ser un lindo regalo para hacer y conocer más de lo que es Adela Reta. Y sin duda que se viene muy cargadito este mes para el Auditorio Nacional del Sobre. Sí, muy cargado, y bueno, la semana que viene, como te comentaba antes, el día 8, se hará acá en el Auditorio el homenaje que Presidencia le hace al GACH, así que también estamos trabajando para eso, con un equipo de artistas y técnicos, todo el mundo comprometido con esta tarea, y estamos muy felices de que el lunes se habilitan los espectáculos, y el martes ya estamos abiertos y con contenidos para todos. Buenísimo, muchísimas gracias, y esperamos volver con prontas novedades. Sí, esperamos a todos que se acerquen, sé que algunas personas estaban preguntando, ¿tengo entrada para esto? ¿tengo entrada para eso? Bueno, si entran a la web van a poder ver los horarios, la boletería va a estar abierta, o teléfonos para llamar, y estamos abiertos a contestar todas sus consultas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y un beso ahí a piso a todos los amigos. Seguimos con ustedes, amigos. Y vino, le mandamos un beso grande a Martín y otro a vos, Cami, buen fin de semana. Por supuesto, beso grande. Un beso para todos. Aguante, aguante, aguante los espectáculos públicos, el teatro, aguante la música que vuelve, vuelve. Bueno, y hablando de música...